¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡No me mires! ¡También es un objetivo! ¡No me mires! ¡No toques! ¡No me mires! ¡No me mires! A mí me ha gustado la de bailar. ¡Baila! ¡Vale! ¡A ver la que es el que sabe igual! ¡Y costó un chiste de ver para que no se ve lo grande! ¡Bueno, gracias a ti que yo he estado aquí! ¡Vale! ¡No! ¡No va a rodar! ¡Falta el pecha! ¡Sí! ¡Falta el pecha con este que está aquí subiendo, sé que es un solo de pecha! ¡Oh! ¡Oh, joder! ¡No va a rodar! ¡Qué pasa siielté! ¡No va a rodar y red! ¡Que hay son solares! ¡Un, dos, tres, va! Mi compañero de la boca. 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 Mi compañero de la boca.